Por supuesto que sí. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Por si acaso? Me convendría recortarlo. Eso aún está por ver. Por su derecho de nacimiento puede reclamar legítimamente el trono de Reina Suprema de Skyrim. Pero debemos contar con el apoyo de los demás Jarl para que nuestras exigencias tengan relevancia. Si aceptan su autoridad... Viviremos en paz. Si necesito algo de ti, te lo haré saber. ¿Qué problema tienes? Nada. Estoy ocupada y no me gusta que me moleste, en salvo que esté esperando algo de ti. Venga, no me mires así. Bien. Tú eres un vampiro. Creo que puedo encontrar alguna tarea doméstica para que te ocupes de ella. Tenemos un problema de vampiros, por así decirlo. Se han encontrado cuerpos sin una gota de sangre. Conozco una guarida cercana que podrías despejar como precaución. No espero que seas capaz ni de hacer eso. ¿Cuánto tiempo has sido hechicera de la corte? Fui miembro de la corte durante el reinado del padre de Tórig. Y fue el propio Tórig quien me nombró para el puesto. Así que el rey supremo Tórig y tú eres índemos. Mucho. Ayudé a criarlo. Oh, no podría haberme sentido más orgullosa de ver a Tórig en el trono. Era un buen rey. Un buen rey. ¿Estabas allí cuando murió el rey supremo Tórig? Sí, para mi vergüenza. Estaba presente toda la corte. He visto muchas cosas en mis tiempos. Pero ese fue un día horrible. ¿Por qué mataron a Tórig? Porque Ulfric necesitaba un símbolo. Alguien a quien pudiera derrotar que representara al Imperio. El Concordato Blanco y Dorado. La prohibición del culto a Talos. Islod, el padre de Tórig, había mantenido a Skyrim unida por la fuerza durante casi 25 años. Cuando murió, Tórig se convirtió en ese símbolo. Así que la guerra empezó cuando murió Islod. No. Incluso después de que muriese Islod, la asamblea votó convertir a Tórig en rey supremo de Skyrim. Pero Ulfric estaba en esa asamblea y hablaba continuamente sobre la independencia de Skyrim en términos que casi constituían una traición. No creo que Ulfric supiese cuánto lo respetaba Tórig por eso. Si Ulfric le hubiese pedido directamente a Tórig que plantara cara, que declarase la independencia, Tórig podría haberlo hecho. ¿Por qué nunca proclamó la independencia a Tórig? Porque el dominio es una bestia durmiente que Skyrim no puede asesinar sola. Porque incluso ahora muchos nórdicos forman parte del ejército imperial. Porque los alimentos y los recursos que obtenemos del imperio son importantes para nuestro pueblo. Porque incluso si no podemos adorarlo abiertamente, el dios Talos fue una vez Tiber Septim, el hombre, y este es su imperio. Y Tórig no estaba listo para dejar que todo se desmoronase. Quiero entrenarme en la magia de destrucción. Puedo enseñarte, pero no seré responsable de lo que hagas con ese conocimiento. No te preocupes. Oh, fuck. Los vampiros son cazadores astutos. Más que tú, eso seguro. Tú eres una vampira, y yo también soy un vampiro. Dij, mi deber es salvaguardar al Jarl, no hacer de niñera de sus adoradores. Cu***, tengo mucho que hacer, ¿qué quieres? Soy el administrador de... Si tienes algún asunto que tratar, habla con mi administrador, Falk Barba de Fuego. ¿Por qué mató a Ulfric a tu marido? Porque es lo que hacen los cobardes traicioneros cuando ansían poder. Ulfric odiciaba el trono del rey supremo. Creía que lo merecía más que Tóric. Así que fue a ver a mi marido y le... Le acritó. Con aquella voz tan terrible. Como algo salido de las leyendas, o de una pesadilla. Cuando Ulfric desató tal furia, mi marido... Simplemente dejó de existir. Es todo cuanto diré. Hablar del tema me produce un gran pesar. ¿Eres la reina suprema de Skerry? No, aún no. Aunque es cierto que mi marido Tori era el rey supremo y yo soy su viuda. No es momento de reclamar del título. La guerra asola esta región. Y el pueblo sufre por ello. Los capas de la tormenta son una plaga en Skerry. Y como tal han de ser erradicados. Solo entonces ocuparé mi legítimo puesto como reina suprema. ¿Confías en el general Tulio? Esa pregunta me resulta muy familiar. Mis propios things me la hacen a menudo. Les preocupa que Tulio esté tan obsesionado con la guerra que olvide que es lo mejor para el pueblo. La ironía es que aunque el general Tulio no es nórdico, la gente de Skyrim estaría perdida sin él. La confianza es difícil de ganar, sobre todo entre los míos. Pero hemos de confiar en el liderato de Tulio. ¿Qué otra opción nos queda? Cuidate. Reza por Soledad y por mi marido. Sibyl Stentor tiene un conocimiento de la magia teórica que nunca pensé que pudiera alcanzar un humano. Ni siquiera un bretón. ¿Eres la hechicera de la corte? No. Ese honor corresponde a Sibyl Stentor. Un hombre inteligente se mantiene alejado de Stentor. Y no se acerca por la mazmorra si ella tiene un mal día. ¿Qué quieres decir? Digamos que el hache del verdugo no es la peor forma de morir para un prisionero de la cárcel de Soledad. Fíjate tú. Te he dicho que vigilaras tu lengua y la mía no para. Ya he hablado suficiente. ¿Qué trabajo haces aquí? Me aseguro de que Ericur sigue respirando. Ah. Ok. Puedes irte. Estaría mucho más caliente y feliz con la panza bien llena de agua miel. Por favor, ten piedad de un viejo loco. ¿Qué necesitas? Mi señor me ha abandonado. Ha abandonado a todo su pueblo. Y nada que diga puede hacer que cambie de idea. Ahora hasta se niega a verme. Dice que interrumpo sus vacaciones. Han sido tantos años. ¿Podrías ayudarme, por favor? Cuando visitaba a una de sus amistades en el Palacio Azul. Aunque nadie tan mundano como el Jan. No, no. Ese tipo de gente no está a su altura. No. Fue al ala prohibida del Palacio para hablar con una antigua amistad. Dijo que hacía siglos que no tomaban té juntos. Ah, y necesitarás la pelvis. Es muy importante. Nadie puede entrar al ala de Pelayo sin ella. ¿Y por qué no abandonas a tu señor? No lo entiendes. Sin él no soy libre. Sin él estoy condenado. Todo su imperio se sumirá en el caos. Hasta la próxima. No lo entiendes. Sin él no lo entienden. No, no lo entienden. Sin él no lo entienden. Sin él no lo entienden. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Tienes algún asunto que te traiga a la corte? Zane, trae lista Los imperiales son buenos para el negocio Y el negocio es bueno para Skyrim ¿Qué lugar ocupas en la corte? Soy Zane En el futuro quizá te convenga Informarte de esas cosas antes de hablar con alguien Te arriesgas a quedar en ridículo Y todo eso ¿Todos los Zane apoyan a Elisif? Oh, casi seguro Al menos cuando lo solicita la propia Elisif Si lo que te preguntas Es si nos preocupa su edad y su inexperiencia En fin Te lo explicaré del siguiente modo Los Zane confían en el liderazgo del general Tulio ¿Cuidado con donde pisas? Acabamos de limpiar Hola Estoy recogiendo un poco Necesito entrar en el ala de Pelayo Me metería en un buen lío si te dejase Está prohibido Además da mucho miedo Falc me ha pedido que le eche un vistazo Bueno En ese caso supongo que podría dejarte entrar Pero solo un rato Ve con cuidado y vuelve enseguida No rompas nada mientras estés aquí Oh ¿Qué? ¿Qué? No puedo Me sale tan rápido como entra Además tengo demasiadas cosas que hacer Tantos indeseables con las que verselas Ni vistas bufones detractores Cielos mi verdugo lleva tres días sin dormir Eres demasiado duro contigo mismo querido yo homicidamente demente Pelayo ¿Qué haría esta gente sin ti? ¿Cantar? ¿Bailar? ¿Sonreír? ¿Llegar a viejos? Eres el mejor Septim que haya reinado jamás. Bueno, estenduando aquel Martín. Pero él se convirtió en un dios dragón, y eso no es juego limpio. Yo estuve allí durante ese asunto tan sordido. Una época maravillosa. Ahora, mariposas, sangre, un zorro, una cabeza decapitada, y el queso de morirse. Sí, sí, como ya lo has contado innumerables veces. Pero bueno, pues muy bien. Si vas a comportarte así, quizás sea mejor que me vaya. ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, he dicho! Sí, sí, vete. Déjame con mis responsabilidades y cargas sin fin. ¿Qué falta de educación? No se puede molestar por alojar a un viejo amigo una década o dos. He venido a entregar un mensaje. ¿De verdad? ¡Oh, oh! ¿Qué clase de mensaje? ¿Una canción? ¿Una invocación? Espera, yo lo sé. Una amenaza de muerte escrita en la espalda de una concubina argoniana. Esos son mis favoritas. Y bien, escúpelo mortal. No dispongo de una eternidad. En realidad, sí que dispongo de ella. Es una pequeña broma. Ahora, en serio, ¿cuál es el mensaje? Me pidieron que te hiciera volver de tu retiro. ¿De veras? ¿Quién? Espera, no me lo digas. Quiero adivinarlo. ¿Tenales? No, no. ¿El pequeño Tim? ¿El hijo del fabricante de juguetes? ¿El fantasma del rey Lisando? ¿O ha sido... Sí, Stanley. Esa uva parlante de Muralla del Paso. Me equivoco del todo, ¿verdad? ¡Ja! ¡No importa! De verdad no quiero saberlo. ¿Para qué arruinar la sorpresa? Pero, hablando del tema... ¿De verdad crees que tú, mortal insignificante, enteble y prescindible... ¿Puedes convencerme para que me marche? Porque eso es... ¡Una locura! ¿Te das cuenta con quién te las ves aquí? Me temo que no lo sé, señor. Lo único que sé es que tu pueblo necesita tu regreso. Veo que te importa más bien poco. Perdóname, ¿decías algo? Te pido disculpas. Es que de repente me siento repentina e irrevocablemente... ¡Me aburre! Quiero decir, en serio... Aquí estás, ante el mismísimo Segoraz, príncipe daédrico de la locura. Y todo lo que se te ocurre es... Entregar un mensaje. ¡Qué triste! ¿Significa eso que te irás? ¿O no? Bueno, esa es la verdadera pregunta, ¿no? Porque, sinceramente... ¿Cuánto tiempo de descanso podría necesitar un daedra loco? Así que voy a hacer lo siguiente. Me voy a marchar. ¿Eso es? Ya he tenido bastante. Vacaciones completadas. Es hora de volver a la rutina diaria. Con una condición. Primero, tienes que encontrar la forma de salir. Buena suerte con eso. Vale. ¿Dónde está la trampa? Me encanta cuando los mortales saben que están siendo manipulados. Hace que todo sea infinitamente más interesante. ¿Quieres echar un vistazo alrededor? Esto no es, me atrevo a decir, el Jardín Botánico de Soledad. ¿Tienes idea de dónde estás? ¿De por qué estás aquí en realidad? ¿Te doy la bienvenida a la mente engañosamente verde del emperador Pelayo III? Cero. Eso es. Estás dentro de la cabeza de un monarca muerto, homicida y maníaco. Eso es lo divertido. Bueno, sé lo que piensas. ¿Puedo confiar aún en mis espadas y hechizos? ¿En mi discreción y todas esas tonterías? Claro, claro. O... ¿Podrías usar...? ¡El Baba Jack! ¿Eh? ¿Eh? ¿No lo has visto venir, verdad? ¿El Baba qué? ¿Te importa? Estoy ocupado haciendo el palito de pescado. ¡Es un estado mental muy delicado! ¿Oje? Has bajado por la senda de los sueños. Por desgracia para ti, Pelayo sufrió pesadillas desde muy joven. Ah, sin drama. Solo necesitas encontrar algo que despierte al pobre Pelayo. Verás que sus miedos son fáciles de repeler, aunque son persistentes. ¡Suscríbete al canal! No sé si un morir. No sé si un morir. No sé si jodís. Sí. No sé si un morir. No sé si un morir. O lo mato. Que te despiertes ¡Vaya sorprendes! Hola, nunca debería haber venido Hola, nunca debería haber venido Pues algo de lo que van a gloriarse Con pelayo activo avanzas todo el tiempo Los dos volveremos a casa En menos que canta un gallo ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¿Si? ¿No? ¿No? ¿No?